Mirá qué belleza. Lástima que estamos muertos. Yo no voy a volver. Los andes se tienen que terminar en algún momento. La nieve se tiene que terminar. Ahí detrás está el mar. Siempre detrás. Mirá dónde estamos, Roberto. Después de todo lo que subimos lo tenemos a nuestros pies. Es solo atravesar el valle. ¿Qué puede ser? Diez, doce días. Solo tenemos comida para una semana. ¿Qué preferís? ¿Venir a caminar conmigo? ¿O esperar en el avión? Me estás pidiendo que me muera contigo. Yo te estoy pidiendo que me acompañes. Mirá. Mirá allá. A veces son dos picos. Y en el medio hay como dos tetitas. Ahí no hay nieve. ¿Lo ves? Ahí está Chile. ¿Lo ves? 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 Y ya está.